y hola chicos hoy estamos en un vídeo para el canal y esta vez nos encontramos haciendo un vídeo porque si lo estoy editando en este momento y esta vez vamos a hacer un tipo de jugadores en captain subasa 0 y si les gusta el vídeo no olviden darle like suscribirse activar la campanita y sin más empecemos con el vídeo y bueno pues empezamos con él no es no aquella persona no sabe nada del juego no quiere hacer nada o simplemente lo jugó porque no sé son equipos más o menos de 500 700 cada un promedio no es mejor no es muy buenos los equipos y bueno pues al final de todo son y bueno pues vamos con el siguiente y ahora vamos con el pro aquella persona que es como todos nosotros o sea un equipo aceptable bueno gente que es aceptable y que se hace un buen partido en ligas y bueno vamos con el siguiente y listo ahora vamos con los hackers los hackers son aquellas personas que hackean el juego de una manera que impresionante que nosotros no podemos hacer porque no somos gente que no hace nada y punto eso eso es el hacker o sea cosas brutalmente imposibles y bueno ahora vamos con el pay to win y que puse esta imagen porque hay pocas imágenes de pay to win o sea y las que tengo no me dieron la utilización para darlas así que bueno los pay to win son los que como su nombre los dicen pagan para ganar o sea compran cosas de él ser y vamos con el siguiente grupeto de tipos de jugadores en captenciosas y bueno listo ahora vamos con los solo hapo que solo tienen jugadores hapo y creo que este imagen no tiene hapo porque venunciao pero bueno ya que muy tarde una de fe bueno entonces aquí es un equipo de solo hapo que de pronto es fijado en el anime o bueno no se cada quien tendrá sus razones y ahora viene su contrario el no hapo que solo utiliza no hapo o sea aquí pongo esto porque empanadas y porque no tengo ninguna imagen de jugadores no hapo así que o bueno de un team de jugadores no hapo así que bueno pues una empanada y bueno pues seguimos con los suerte ilegal el compañero que tiene la suerte mas ilegal que un no lo diremos pero es suerte ilegal pero siempre sucede en una segunda cuenta o en la multi cuenta como le dicen así que una F por los que no somos suerte ilegal y bueno pues seguimos con los saladeros o los salados que somos todos nosotros que tenemos que tirar 50 mil gemas para sacar un pinche jugador así que bueno estos somos los salados como le quiera decirle todos nosotros hacemos parte de este grupo porque todo el mundo es salado a quien le ha tocado algo feo o se ha enojado con cero así que bueno salados y bueno chicos esto ha sido todo por hoy si creen que me faltó alguien en los tipos de jugadores en captensobas a cero lo deja en los comentarios para hacer una segunda parte y si les gustó el video no olviden darle like suscribirse y nos vemos en el próximo video ah y todas las imágenes no me demanden por compuca por por ah bueno chica por coprif todos los derechos conservados a la gente de las imágenes y bueno ahora si estaré haciendo otros videos porque no he hecho videos porque me ha dado pereza así que bueno nos vemos en un próximo video bye bye y